Oh, 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 eh Ozuna Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, cuál es la destreza Si estoy sintiendo todos los síntomas que alguien me explique eso ¿Qué nos pasó si me duele la cabeza? Y esa es cuando veo que no regresa Y esa es si me enchula o si me besa Y esa es si me hace mover los pies aunque no bailo bien Yo creo que esa es Cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando De corazón frío como un club Solamente gana con su actitud Es de buena vibra, no quiere fronte Quiere bailar hasta que salga la luz Ella se monta en ella está escuchando maná Quiere bailarlo ahí en semana Aunque no bebe, ya fuma na' ma' Es de buena vibra, y civil Park, que bara, voy a dedo y memittura Como sé si yo me estoy enamorando Y así me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, ¿cuál es la destreza? Siento y sintiendo todos los síntomas Que alguien me explique eso ¿Qué no pasó si me duele la cabeza? Y esa es cuando veo que no regresa Y esa es si me enchula o si me besa Y esa es si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Yo creo que esa es Como sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando Es un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Si me duele la cabeza Y esa es cuando veo que no regresa Y esa es si me enchula o si me besa Y esa es si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Yo creo que esa es Yo creo que esa es Eu creo que esa es Gracias por ver el video.